Porque los amores cobardes no llegan a amores ni a historias, simplemente se quedan ahí. Y otros, por el contrario, tienen toda la potencia de una locomotora a todo vapor. Sean bienvenidos, yo soy Diego Londoño y esto es Amor en los Tiempos del Rock and Roll. Hoy, Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha. La vio por primera vez a sus nueve años, en un viaje de vacaciones a Magangué. Y se acercó a ella cuatro años después, en uno de esos bailes de vacaciones. El joven Gabriel García Márquez le dijo apenado, ¿bailamos? Y no se sabía si era una pregunta o una decisión. Y la muchacha de cabellos negros y ojos egipcios, que estaba al otro extremo de él, en la pista de baile de aquel patio, dijo sí, sin hablar. Como si alguien más allá de la noche y del tiempo le dijera sí a ese muchacho delgado, de cabello negro y cejas de turco. Desde los 12 años, supe que jamás escaparía de aquel muchacho tímido. Diría Mercedes Barcha Pardo, en 1981. Intuitiva y resuelta, como los personajes femeninos de sus libros, ella fue, definitiva, en el destino del escritor. La primera carta de amor que García Márquez le escribió a Mercedes, la hizo en un avión entre Barranquilla y París. Era 1955, y el entonces joven periodista viajaba a Europa, donde trabajaría como corresponsal para el diario El Espectador. No estaba seguro de si obtendría respuesta. Lo que sí sabía era que, en caso de no tenerla, no regresaría a Colombia. Al parecer, el estar en su país sin la joven elegante de huesos salidos y cuello alargado, hija de un boticario, a quien había conocido 11 años antes en Magangue, no era precisamente un escenario donde le interesaba estar. Pero no por suerte, sino porque así estaba escrito, Mercedes le respondió a los pocos días. Fue así, por correspondencia, que este amor creció y se mantuvo. Cuando la necesidad de verla cara a cara se hizo más fuerte que su hambre por buscar la noticia, Gabo empacó sus maletas y viajó a Barranquilla para casarse con Mercedes. Lo hicieron en la iglesia del Perpetuo Socorro, en el barrio Boston, el 21 de marzo de 1958. En varias oportunidades, biógrafos de García Márquez han dicho que desde ese día, más que su esposa, Mercedes se convirtió en una extensión de la personalidad del Nobel colombiano. Es ella quien se encargó de manejar el mundo real mientras él creaba universos mágicos con su literatura. Cuando se fueron a vivir a México en 1965, García Márquez había renunciado a su puesto como editor de la revista Sucesos y La Familia, para dedicarse totalmente a escribir 100 años de soledad. A medida que aumentaban las páginas, aumentaban también las deudas, al punto que para poder alimentar a sus dos hijos, Mercedes se endeudó con el panadero, el carnicero y el vendedor de verduras de la colonia San Ángel. Gabriel está escribiendo un libro. Cuando termine, seguramente le podremos pagar, le decía ella a todos los que le fiaban. Y esta es una de muchas historias que juntos pudieron vivir desde el amor, en esa buena vida repleta de literatura. Lo único cierto es que de todos los personajes que conoció García Márquez a lo largo de su vida, nadie lo sorprendió y hechizó con tanta intensidad y sorpresa como Mercedes Barcha, su esposa. Ella fue su heroína de carne y hueso. Y ese amor trascendió no solo las historias en papel, sino las historias en corazones presentes y ausentes que se consolidaron también como cómplices de un amor más mágico que la realidad de Gabo. El amor de Mercedes y el Nobel García Márquez.